Aprende un nuevo idioma de forma divertida y eficaz. Hola, me llamo Patricia, soy de Venezuela y te esperamos aquí, en el Spáculo Active. Hola, soy Rosy, vengo de México. Hola, me llamo Mariona, vengo de España. Hola, me llamo Carlos, soy de Perú. Hola, soy María Juliana, soy de Colombia. Hola, me llamo Ada, vengo de Madrid. Hola, me llamo Eduardo y vengo de México. Hola, el español es uno de los idiomas más románticos y seductores que existe. ¿Por qué no aprenderlo hoy? Te esperamos aquí, en Sprax Shulek Active.